Queridos estilocatas, los saltos de cuerda son un divertido y potente ejercicio cardiovascular ideal para incrementar la resistencia física. Es imprescindible para atletas de boxeo, artes marciales y demás disciplinas deportivas que emplean este método para condicionar y elevar a un nivel más competitivo a sus atletas. Existen distintas variantes, técnicas y modalidades que se practican en los saltos con cuerda con el fin de aumentar las habilidades y dificultad en dicho ejercicio. A continuación te mostramos cuáles son. El salto básico invertido o salto a la comba inversa. El salto invertido se realiza colocando la soga en la punta de los pies, pasando la cuerda de saltar por encima de la cabeza hacia atrás, teniendo en cuenta que debes saltar cuando la soga se acerca a tus talones. El segundo es el salto con soga de lado a lado. Este salto trata de brincar de un lado al otro mientras giras el lazo. Este tipo de salto es como el básico, pero este te obliga a trasladarte de un punto a otro. Tercero, saltos en cuerda con una pierna. El salto con un pie parece simple, pero tiene su alto grado de dificultad. Consiste en realizar saltos en un solo pie y luego se cambia al otro. Cuarto, saltos de tijera con cuerda. Realiza saltos básicos y cuando te sientas listo, empieza a colocar una pierna hacia adelante y luego la otra y debes ejecutarlo de forma alterna adelantando la pierna derecha y luego la izquierda simultáneamente. Quinto, salto de cuerda skyping o salto de trote. Este salto consiste en trotar en el sitio, alternando ambas piernas mientras ejecutas el movimiento de la soga. Las rodillas deben de superar la cadera mientras que la punta de los pies va tocando el suelo uno a uno. Si alzas al máximo las rodillas, aumentarás la dificultad del ejercicio y notarás cómo mejora tu resistencia y movilidad haciéndolo de forma constante. Este salto también se le puede llamar saltar la cuerda alternando los pies. Sexto, salto criss cross o salto cruzado de soga. Se trata de realizar un cruce de brazos lo más amplio posible para que formes el mismo espacio como si estuvieras realizando un salto normal. De esta manera podrás saltar sin tropezar con la soga, mientras las piernas saltan juntas un poco más alto. Séptimo, saltos de comba dobles o double unders. Consiste en pasar la cuerda dos veces bajo tus pies en cada salto, al mismo tiempo que las muñecas deben girar más rápido. En la forma del salto de cuerda doble se trabaja la velocidad y por ello es uno de los ejercicios más populares en las competiciones de salto a la comba de crossfit. Octavo, salto de comba triple. De igual forma que en el salto doble, este consiste en pasar tres veces la cuerda bajo tus pies con las piernas ligeramente flexionadas y aumentando aún más la velocidad de las muñecas. Este salto con cuerda es ideal para que aumentes tu rapidez y tu coordinación. Noveno, salto de cuerda doble con criss cross. Este consiste en realizar dos giros de la comba en el mismo salto, seguidamente de un cruce amplio de brazos. Esta combinación se te hará muy divertida y desafiante. Además, el sonido que se escuchará será como el de una pelea épica en el aire. Amigos de Cielo Gata, dienos capinas, déjanos tu comentario, comparte el vídeo y no dejes de suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima! Ensalada de atún ahumado, coditos y calabaza. Primero cocemos la pasta de codito. Cortamos en cuadritos la calabaza, cebolla, un ajo y chile jalapeño. Lo salteamos todo con aceite de olivo, agregamos mayonesa a la pasta y el atún, mezclamos todo y servimos. ¡Gracias!